Regresamos nuevamente desde La Molina, donde se va a realizar el conversatorio con los exjugadores universitarios que fueron parte de la campaña muy importante, la más importante en la historia universitaria de deportes en el año 1972 y nos encontramos con uno de los jugadores fundamentales para esta campaña sobre todo en la segunda fase, Percy El Zorro Vilche. ¿Qué tal Percy? Bienvenido a la tribu. Muy buenas noches a todos, les agradezco mucho por esta invitación de la tribu. Yo en verdad que estoy muy agradecido de todo y muy contento a la vez de conversar cualquier cosita sobre el referente de cualquier campaña del Universitario de Deportes. Me imagino, feliz de participar en un conversatorio como este, la mayoría de gente de los que están acá nunca lo vieron jugar, han conocido sus anécdotas, de sus historias a través de lo que les han contado sus abuelos o sus padres o lo que han podido conseguir a través de internet. Debe sentirse muy emocionado que sigan recordando aquella campaña del año 1972. No, claro. Te digo la verdad que yo me siento emocionado porque ustedes son jóvenes y sus papás seguramente le habrán contado de aquellas campañas que hemos hecho nosotros, el campeón del 71 y su campeón de la Copa Libertadora del año 72, en el cual nosotros estuvimos presentes, ¿no? Tantos amigos como, digamos, entre ese año fue lo mejor que hubo de Universitario de Deportes, que pudimos llegar hasta la final y quizás un pasito más nos faltó para poder llegar a ser campeones. Tengo entendido que usted fue el último en entrar en la lista de convocados para la Copa Libertadores por don Roberto Carone. Así es. Había en la reserva y había un tercer equipo, digamos, ¿no? Entre ellos estaban muchísimos amigos como Pedro Aikar, Goltz, jugadores que ya jugábamos con nosotros en la reserva, pero entre ellos hubo un cupo, ¿no? Entonces don Roberto dijo, bueno, hay que definir entre ellos, a ver quiénes van. Y bueno, y me tocó la suerte de que yo definan por mí para que pueda entrar en el grupo de los 25 que escribían en la Copa Libertadores. Esa fue la oportunidad que me da también para demostrar y llegar, digamos, a jugar en el equipo que fue su campeón de la Copa Libertadores. Usted en el primer partido de la segunda fase, cuando enfrentamos a los equipos uruguayos, ingresó en el segundo tiempo en el partido que jugamos con Peñarol en Lima, que nos ganan 3 a 2, y usted ingresa por Calatayud y marca un gol. Así es. Bueno, sí, Calatayud, yo entro por Calatayud en el segundo tiempo. Y me hacen el cambio para ver, me dice, don Roberto me dice, para ver cómo estás, ¿no? Porque viene Nacional y es un equipo de primer nivel, que viene a ser campeón de la Copa Libertadores, es su campeón del mundo, Intercluis. Y me dice, a ver, vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, ah, le dije, don Roberto, acá estoy. Entonces entré y tuve la suerte de hacer un gol de que quedamos 3-2, ¿no? Ajá, claro. Claro que en ese día Peñarol nos sorprendió con una jugada antes, parada que tocan la pelota sin que el árbitro toque el silbato y nos hacen el gol, ¿no? Ajá. Y con ese gol nos ganan 3 a 2. Pero después usted tiene un gran partido, el segundo partido que juega en la segunda fase universitario, frente a Nacional de Uruguay, jugando en Lima, y marca dos de los tres goles de la U para la goleada 3 a 0 de Universitario. Bueno, sí. En el segundo partido que juega frente a Nacional, bueno, don Roberto nos dice que enfrentamos a uno de los mejores equipos de su América y del mundo, porque había sido campeón Intercluis, ¿no? Entonces me da la oportunidad, ya que Calatayú había sido, creo, estaba en una lesión. Ajá. Entonces me dice, vas a entrar por Calatayú. Como la vez pasada, le dije, encantado, le dije, don Roberto, si me da la oportunidad, ajá. Bueno, no hay que desperdiciarla, ¿no? Porque aparte que ya venía jugando por la U, ya había sido campeón en el año 71 y venía jugando todo un año y medio, más o menos, en la reserva, con todo. Entonces ya tenía experiencia, digamos, de participar en el primer equipo. Y con todos los jugadores que había, pues, había un buen conjunto, ¿no? Ajá. Entonces me dice, este, bueno, pues es tu oportunidad. Ajá. Y al hice, entonces salimos al campo, pero a jugar, ¿no? Y hay un gol ahí que se recuerda muchísimo, el gol que le hace a Manga, que era el considerado el mejor arquero de aquella época, había sido el arquero titular de la selección brasilera en el Mundial de Inglaterra. Bueno, sí, te digo, la verdad, Manga venía siendo el mejor arquero del mundo, decían, ¿no? Entonces, este, hubo un primer tiempo que pateamos al arco y creo que era un poco difícil hacerle igual a Manga, pero don Roberto me dice, me dice, ¿sabes qué? Te han dado cuenta de que el arquero tapa fuera del área. Ajá. Entonces hay que mirarme, dice, porque yo ya había hecho como dos, tres tiros y él, tranquilo, las agarraba. Ajá. Entonces, en el segundo tiempo, te digo la verdad, con un pase de Humberto Ballesteros a Cachorro Castañeda, dos extraordinarios, ajá, que en esa noche Ballesteros fue una de las estrellas del fútbol, digamos, ese día, del partido, y Cachorro con la fortaleza que tenía, la buena técnica, me daba un pase, entonces yo desde media cancha, como de 30, 35 metros, le bombeo la pelota a Manga y le hago el sombrero, ¿no? Ajá. Y desde ahí le hacíamos el primer gol, que fue sorpresa, que nos dio, nos abrió el camino, digamos, como para creer en nosotros y decir si podemos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, entonces seguimos adelante. El cual, este, después se hace en una jugada extraordinaria entre Cachito y el Zorro Alba que entra, hacemos el segundo gol, que lo hace Cachito Ramírez, y en el tercero viene también una jugada parecida, como la de Ballesteros, a Cachorro, Cachorro me da el pase, ¿no? Y yo me enfrento a los dos Bags, a los dos Bags, en cual me lo llevo a los dos, en ese... Que fue en los minutos finales, el partido. Claro, casi los finales, entonces al llevármelo a los dos, piqué la pelota y me sale el arquero, entonces Manga, entonces lo que hice fue diblarlo a Manga, pero la pelota se me fue muy al área, no, muy al córnel, digamos, para el área del córnel, entonces volví de nuevo a enfrentarlo, lo enfrenté de nuevo al Bags, lo llevo y de nuevo al arquero, vuelvo a llevarlo. Ajá. Entonces, al llevarlo me fui hacia la izquierda a la pelota, o sea, mucho, porque la piqué demasiado, entonces volví de nuevo a enfrentarlo, a los tres, ¿no? A Manga, que lo hago gatear, digamos así, y entre los dos disparo al arco y hago el gol, ¿no? Fue algo, bueno, digamos salida de uno, ¿ves? Porque la gente en el estadio gritaban, ya, pues, patea, y mis amigos todos estaban parados, ¿no? Dentro del campo, ¿a qué hora patea o qué hora hace el gol? Pero no podía, porque en ese momento yo seguía con la pelota y me tapaban todos los ángulos. Lo de Manga era grandazo, ¿ves? Claro. Entonces, pero llegué a hacer el gol y, pucha, que recién cuando hicimos el gol, hice el gol, ya recién, pucha, respiramos y salieron todos a abrazarme, ¿no? Ajá. Y en el estadio, si no, pucha, que si no lo hacía, creo que me iban a matar, creo. Y después vino otro gol importante, jugando en Montevideo, frente a Peñarol, el empate frente al cuadro carbonero. Bueno, sí, la verdad que venían a jugar un partido extraordinario contra Nacional en Centenario. Le pudimos hacer más goles, pero se nos fue un poquito los goles, pero quedamos 3-3 con Nacional. Claro. Y jugamos la final con Peñarol. Claro. Para ver, por goles iba a ser, creo que, porque estaba más... Tuvimos que esperar el resultado, finalmente, del partido entre Nacional y Peñarol. Si Peñarol ganaba o empataba, clasificaba. Así es. Y Nacional nos dio la mano porque superó a Peñarol 3-0 y nos posibilitó llegar a la final con Independiente. Así es. Sí, fue una jugada también de... Pero lo expulsan ese partido, o usted, tengo entendido. Sí, bueno. Lo que pasa es que yo adelante, Cachito jugaba un poco atrás y Oblitas también, ¿no? Entonces yo jugaba más metido dentro del área, o sea, más para el área, ¿no? Para el arco. Entonces, bueno, ha sido mi fútbol, ¿no? Siempre buscando la oportunidad o los goles para poder picar. Y mi velocidad, que era, bueno, tenía velocidad porque era un poco rápido, entonces me dan el pase de izquierda y yo me sale el Bax y le pico a la pelota y sobre la carrera, le hago el gol sobre la carrera, ¿no? Hago el gol que íbamos ganando 1-0. El cual, en el segundo al momento también me dan otro pase. Entonces lo llevo de nuevo, pero él me agarra y me da una patada. Entonces el árbitro, yo en ningún momento lo toqué, pero me caí al suelo y evitó que evitar que yo haga el gol. Entonces el árbitro viene y agarra y me dice, no, los dos se van. Entonces no sé qué pasaría, pero yo no era para que me expulsen, pero me expulsaron y entonces ahí creo que terminamos y gracias a Dios. ¿Se quedó con las ganas de jugar la final con Independiente? Claro, pues porque era lo soñado. Era, qué te digo, era el sueño de nosotros llegar a una final, ¿no? Y por qué no ser campeones, decíamos nosotros, ¿no? Estuvimos muy cerca. Estuvimos cerca, nomás creo que no sé qué pasó, pero creo que llegamos y pudimos llegar a ser grandes, muy grandes con la U. Tiene entendido que usted llega a universitario porque lo vieron en el norte jugando un partido y creo que frente a la línea satélite de Zubiana y marca como tres goles y después viene la U. Ah, cinco, ya le está bajando dos goles. Cinco goles. Bueno, sí, la verdad, jugué de preliminar en un partido en el Estadio Elías Aguirre, pero yo había jugado en el Laure, digamos, un año, dos años, ¿no? Pero el Laure contrató nuevos jugadores y me tenían en la banca, sentado ahí, como que no me daba mucha importancia. O sea, entonces me invitaron para jugar por un equipo, el estudiante de Pimentel, ¿no? Entonces jugamos contra el Alianza Zubiana que venía para jugar la Copa Perú. Entonces jugué frente a ellos y como te digo, la verdad, a mí no me conocían por mi velocidad y tuve esa suerte de hacerle varios goles a Zubiana y me acuerdo que don Roberto estaba en la tribuna, igual que Luis Dávila Loaiza, quien me invita, ¿no? Me dice, te hemos visto correr, te hemos visto jugar. Entonces me dice, ¿qué te parece si vas a la U? Te queremos llevar a la U, me dice parte de don Roberto. Y bueno, pues me dice, ¿qué te parece? Le digo, bueno, encantado. Le dije, vas a hablar con mi papá, mi mamá. Le digo, ya, pues Dávila fue a hablar con mi papá y mi mamá y me dijo, bueno, pues me dice, hijo, es tu oportunidad, ¿no? Aprovechala y anda con ellos y con ellos me vine, pues, a la U. Tengo entendido que después de la gran actuación que tuviste en la Copa Libertadores, Nacional de Uruguay quiso tener tus servicios y también otros equipos importantes de Sudamérica, pero no se concretó y tú te retiras en Universitario de Deportes, ¿no? Tengo entendido que en un clásico tienes una lesión como parte del partido y ahí viene tu retiro en la U en el año 81, 82, 81. Bueno, sí, te digo la verdad, yo tuve la oportunidad después de la Copa Libertadores, que Nacional me hizo porque Artimia se retiraba y ellos estaban buscando un centro fógar y habían visto en mí que los goles que había hecho todo, ¿no? Y me invitaron para ir a Uruguay. Entonces yo hablé con don Miguel Penley, que era el presidente, me dijo, espérate, primero vamos a arreglar la situación tuya, pero creo que el dinero que pedía Universitario era mucho en ese tiempo. Entonces ellos dijeron, si por Artimia hemos pagado 125 mil dólares, no vamos a pagar mucho más por él, que está comenzando, ¿no? Digamos, entonces no se llegó a concretar nada, igual que Botafogo. Botafogo sí vino. Ah, Botafogo. Botafogo sí vino un empresario con todo el dinero y todo, pero tampoco se dio un acuerdo porque casi pedía el doble, don Miguel, en ese tiempo. Ajá. Entonces tampoco se pudo concretar. Ajá. Bueno, y así después tuve la... No la oportunidad de seguir, ¿no? Digamos, en el extranjero, ¿no? Y qué te cuento, en el... Tuve una lesión en un clásico. Sí. Justo. Vino una pelota, pues, arriba, ¿no? Un centro. Sí. Entonces yo bajo la pelota y en ese momento sale Caico González. Claro. Y se tira mis piernas, pues, entonces yo justo como voy a patear, ahí cae en la rodilla y entonces me rompe los ligamentos. Fue algo... Comentario. Fue algo... Fue un revío, ¿no? Dice, increíble la emoción como narra cada uno de sus... Ajá. Ajá. Yo creo que los hubiera hecho hace una semana. Sí, estamos en vivo, estamos en vivo. Antes del conversatorio que van a realizar los muchachos de Hinchada Crema, Percy es uno de los invitados, al igual que don Humberto Horacio Ballesteros y también Fernando del Zorro Alba. Y el gran Eleazar Soria. Ah, y el gran Eleazar Soria también, que lo vemos ahí. Percy, ¿alguna anécdota que pueda contar de su paso por Universitario Deportes? Bueno, en anécdotas en Universitario, ¿qué te digo? Este, hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, llegar a la U para mí fue algo extraordinario, ¿no? Porque tú ves por periódico las grandes figuras que hay. Sí. Entonces, este, llegar ahí y estar con todas las estrellas es algo grande que te llena a ti, ¿no? Sí. Que dices, bueno, tengo que al menos tratar de superarme para poder estar ahí. Y en el primer partido que hice de práctica, este, como que Lucho Lafuente sale y ¡pum! Lucho Lafuente, pues era una de las figuras de la U. Sí. Como que me corretea y ¡fac! Me da un... El príncipe. Sí, me da un golpe. O sea, que me levanta, me levanta y me dice, juega nomás con eso que tienes. Bueno, con otras palabras, ¿no? Entonces ya le dije, entonces Chumpis sale y le dice, oye, le dice, no lo malogres al chico porque de repente nos va a servir. Entonces Chumpis saca cara por mí, ¿no? Y de ahí, ¿para qué? El capitán siempre lo... siempre con todo respeto, ¿no? Fue una de las primeras anécdotas que tuve para seguir en la U. Ajá. ¿Con qué campeonato nacional se queda como universitario? ¿Campeonato nacional? O sea, ¿yo campeonato como universitario? Claro, en el año 71. En el 71, claro. En el año 71, que después fuimos a la Copa Libertadores, después que fuimos subcampeones. Claro, claro, claro. No, para mí fue uno de los mejores años de universitario y deporte. Teníamos un equipazo. Sí. Y después de ya con los... Yo he pasado varias etapas. Y después en el 78, 79, que jugamos con Peñarol y Guaraní. Ajá. Que le ganamos a Peñarol 2-1 con un gol mío y un gol de Oren. Ajá. Fue una extraordinaria... Allá con Jota. Así es, con Jota. Ajá. ¿Qué le dirían los hinchas universitarios de deportes? Bueno, te digo la verdad que a todos los hinchas de la U, que la U siempre va a seguir y seguirá eternamente. Porque ser un U es... ser U es uno que quiere con amor, con corazón, con garra. Y es una gran satisfacción. Y qué te digo para jugar en la U. Y que todos pues amen esta camiseta crema. Y es la verdad, creo que es la única en el Perú que siempre va a estar presente. Muchas gracias, Percy, por concedernos esta nota. Y también por ser parte importante de la historia universitaria de deportes. Valoramos mucho toda la entrega, el sacrificio y los goles, que son parte importante de la historia de la U. Bueno, no, para mí agradecerte mucho a ti y a ustedes, porque me dan la oportunidad también para hablar algo de esta Copa que jugamos, o de estos campeonatos, que creo que mucha gente joven todavía no se ha enterado mucho, ¿no? Pero para que sepan ellos también que tuvimos un gran equipo y que pudimos llegar hasta la final. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Percy. No, encantado. Fue Percy Vilches, aquel jugador que destacara en la campaña de la Copa Libertadores como universitario al año 1972, que le marcara goles a Peñarol y a Nacional en la segunda fase de este importante torneo. Y vamos a regresar en breves momentos con alguna nota. Las gracias a Gonzalo, quien me está apoyando con la cámara. Ya en breves momentos también comienza el conversatorio de la gente de Hinchada Crema, en un local bastante amplio. Hay muchos hinchados universitarios congregados para lo que va a ser este evento. Regresamos en cualquier momento en transmisión de la tribu. Y dale. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.